Compañeras, compañeros, no es la primera vez que nos pasa alguna cosa como la de hoy, no es la primera vez, hoy se ha hecho un esfuerzo extraordinario, digno del mejor elogio, pero no es la primera vez que hicimos un esfuerzo semejante y no se dieron los resultados que esperábamos. Y nosotros serenamente, con prudencia, corregimos lo que hay que corregir y enfrentamos siempre el futuro con enorme optimismo. Porque este proyecto que tiene como columna vertebral la justicia social, estar al lado de los humildes y acompañar, mirando el futuro, el máximo progreso de la provincia, ese proyecto no se entrega, no se cambia, no se equivoque. No es la primera vez que hacemos un gran esfuerzo y no obtenemos los resultados queridos. Y siempre supimos reencauzar para el triunfo. Adolfo, es nuestra bandera, lo vamos a acompañar con el doble de entusiasmo.